¿Qué es el Nadeo? Nadeo surgió hace ya más de 15 años con la necesidad de brindar soluciones a empresas en servicios que nosotros los llamamos no tradicionales, no asociados a contabilidad y liquidación de impuestos. El desafío que teníamos por delante era poder apoyar la gestión de las empresas en herramientas que les permita modernizar sus procesos operativos y su toma de decisiones a nivel gerencial y directivo. Así arranca en un core de negocio asociado más a la gestión económico-financiera por el año 97-98 y hasta el año 2004-2005 empezamos a percibir una necesidad de enfocarnos también a otra unidad de negocios que nosotros la denominamos competitividad sustentable. Trabajar con todo lo que ya teníamos de background y experiencia en gestión de empresas, empezar también a orientar nuevos procesos que requerían algunas empresas que estaban de menor tamaño o pymes a empresas multinacionales para poder dar respuestas a exigencias asociadas a la sustentabilidad, sobre todo referido a lo medioambiental y a políticas sociales. Es así que competitividad sustentable se forma con un grupo interdisciplinario tanto para las áreas de recursos humanos, para todo lo que era medición, análisis y control en indicadores económicos, medioambientales y sociales y todo lo que era calidad, seguridad y medioambiente. Ese desafío la verdad que nos motivó mucho porque vimos un campo de trabajo bastante interesante y nos permitió brindar lo que nosotros le llamamos soluciones para la medida de cada empresa. Básicamente el tema de la sustentabilidad tuvo, hace poco escribí un artículo para Puntovis que nos consultaron qué opinión teníamos acerca de los 10 últimos años en gestión de la sustentabilidad y en donde, cuando hicimos un reconto histórico de lo que pensamos nosotros había sucedido en la región en estos 10 últimos años, considerábamos que se había estancado todas las iniciativas solamente en un proceso de divulgación, de capacitación y de mostrar casos de éxito de empresas que han hecho una gestión socialmente responsable o sustentable. Eso consideramos que estamos en un punto de inflexión donde las empresas necesitan entender que se ha desarrollado a tal punto a nivel mundial que si uno quiere empezar a competir en los mercados internacionales, que es el nuevo desafío que creo que tienen las empresas a nivel macro, la competitividad de las empresas va a pasar por otro lado, además de la visión tradicional. Si nos ponemos a pensar hoy que el escenario que se está viendo para el año de aquí al año 2050 es un escenario donde la economía mundial tiene que operar baja en carbono, que va a haber un sistema con escasez de recursos en todo sentido y una sociedad que está cambiando a nivel mundial. Esto lo ha destacado el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y si además consideramos que en las próximas décadas va a haber un incremento poblacional importante, la urbanización va a ser cada vez más creciente, va a haber países emergentes y en desarrollo con efectos profundos en sus sistemas y cadenas de alimentación, donde se va a duplicar la demanda de alimentos hacia el año 2030, nos están mostrando una cantidad de variables que vamos a tener que dar respuesta como empresas porque van a cambiar los patrones de consumo de alimentos, de fibras y de energía. Entonces, el análisis tradicional de competitividad que normalmente hacen las empresas y que en Argentina los empresarios esperan como una cuestión de ajuste de variable macroeconómica, vale decir, bueno, trato de reducir y estar barato para el mundo, entonces estoy esperando que a nivel macroeconómico haya una depreciación en el tipo de cambio o trato de que la mano de obra, esperar a que tengamos leyes que me permitan que la mano de obra sea más barata. Si solamente estoy mirando los factores de competitividad tradicional como base para que yo pueda tener una ventaja competitiva como empresario para salir al mundo, nos vamos a perder gran parte de la película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!